Una jornada de protestas, enfrentamientos, disturbios entre simpatizantes de los dos presidentes. Decenas de personas notaron heridas. El exo-venezolano es el mayor movimiento migratorio de la historia en América Latina. En los últimos años han salido de ese país 5,7 millones de personas. Se calcula que el exo-venezolano podría ser peor arregistrado por la guerra en Siria. El exo-venezolano es el mayor movimiento migratorio de la historia en América Latina. Tomar esta decisión no fue fácil, pero aunque tuve que pasar 15 horas de viaje en el piso de un autobús porque perdieron mi nombre de la lista, no podía estar más feliz de saber que tenía otra oportunidad. Podría contarles toda mi travesía durante estos nueve días de viaje, pero mejor iniciaremos en este punto, cuando con 20 años llegué a otro país y me convertí en inmigrante. Viví algunos años en la capital de Venezuela, pero créanme, al ver este hermoso país quedé encantado. Hola, hasta que por fin llegó. ¿Cómo estás, Fran? Bien, gracias a Dios. Pasa adelante. Gracias. Siéntate, marico. Pero muchacho, quítate esa mascarilla. ¿Tienes hambre? Sí, bastante. Te estoy haciendo una jarepita. Ya vas a comer. Gracias. Viejo, ¿te acuerdas de mi hija? Sí, claro. Yo la vi en el cumpleaños de la abuela. Saludos a tu primo. Mira, Fran, ¿y cómo estuvo el viaje? Bueno, la verdad es que estuvo bien, a pesar de que fueron tantos días. Hubo un día que tuve que irme en el piso del bus, porque perdieron mi nombre de la lista. Pero estuvo bien. Verga. ¿Y no reclamaste? Sí, sí, reclamé. Pero me dieron dos opciones. Una que me esperara el siguiente día para irme en otro bus, o me daban 20 dólares y me iba en ese mismo bus, pero en el piso. Y yo sin pensarlo, yo lo hice, porque eran 20 dólares y con lo corto que andaba, me tocó, de paso, me tocó quedarme un día en Lima, en Perú. Y con esos 20 dólares fue que pude comer. Gracias a Dios los tenía. Bueno, las cosas pasan por algo. Mira, ¿y cuánto te quedó? Un dólar. Un dólar. Ah, ya. Gracias. ¿Quieres otra? Ya te la sirvo. Bueno, Marico, ahora hay que buscarte trabajo y te diré cómo movilizarte aquí en Santiago, pues. Ahí te pasaré algo de plata para que pueda trasladarte. Sí, de hecho, mi mamá me consiguió con un amigo de ella, preparando perro caliente, es algo así. Coño, marico, eso está bien, es algo al menos. Muchas gracias. Frank, ahí saqué una tarjeta B, con eso te podrás movilizar en el metro y en las micros, ¿vale? ¿Micro? Sí, así le dicen a los buses acá. Ok. Ahí le recargué 5 mil pesos. Ahí después, cuando comience a trabajar, no joderemos, ¿vale? Ah, vale, gracias. Ya, vale. Bueno, marico, mira, duerme ahí en la colchoneta de Frank, sin problema. Ella duerme con nosotros estos días ahí. Y bueno, lo que tenga la oportunidad de comprar una, lo que cuesta es un 20 lucas, no es muy caro. ¿Lucas? Sí, vale, así le dicen también a la plata aquí, así que... Y bueno, marico, nosotros vamos a dormir, pero si necesitas pasar al baño, necesitas algo, anda, estén tranquilos, sin problemas, ¿vale? No te hagas rama. Gracias. Dale, viejito. Feliz noche. Muchas noches me aguanté las ganas de orinar, solo para no molestarlos. Mami, este país me ha gustado mucho. Hola, buenos días. Mi nombre es Frank, vengo de parte del señor Gregorio. ¿El señor Gregorio? ¿Mierda por el trabajo? Por el trabajo, sí, correcto. Ah, mira, oye, tu acento colombiano. No, venezolano. Ah, pero no importa, acompáñame. Gracias. Amigo Frank, acompáñame, pase, pase, siente y mide, venga por acá. Bueno, como puedes ver, este es el espacio. El trabajo es bastante simple, mira, tienes que solo atender y cocinar. Entonces, una de las cosas importantes es que sea rápido, porque es comida rápida, ¿ya? Y bueno, te tienes que colocar la polera en local. La verdad que la polera en local no la tengo ahora, pero te voy a pasar esta, mientras llega la polera. ¿Polera? Disculpe, ¿qué es una polera? Polera es, bueno, lo que tienes ahí puesto. Ah, una franela. Estamos en Chile, es polera. Ok, ok, vale, vale. Bueno, ahora solo me queda cubrir el horario de 7 a 10. ¿Tú conoces a alguien que me pueda ayudar? Yo podría ser. ¿Ya? ¿Y crees poder? Claro, yo vine a este país para trabajar y echarle muchas ganas. Oye, Frank, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Mira, yo he escuchado que allá en tu país igual hay dificultades. ¿Será que están así como muy palacas? La verdad es que más de lo que se puede imaginar. No, mira, yo quiero empatizar contigo. Mira, si te crees poder con la pega, yo te pago los dos turnos 25 mil. Y bueno, y dos comidas. Gracias, gracias. Ya, pero no te comí todo, sí. Tranquilo, no se... Ok. Mira, Bali, eso del bitcoins no va. Hazme caso que yo sé eso. Ok. Mira, tú teắcete que lo que te hagas. Tito. ¡Apíjito! como está eso brother? bacano mi hermano, bien buenos están, que bueno mi hermano, buen provecho las horas de trabajo eran muy largas pero en serio estaba contento hola Frank hola don Pancho buenos días cómo estás? bien bien pero igual necesito hablar una cosita contigo hermano mira llevamos tres días trabajando estoy contento contigo pero lamentablemente te tengo que despedir tengo un problema que me impide seguir dando de trabajo estoy sumamente complicado pero espero Frank que tú lo asumas bien comprendo de verdad lo lamento mucho Frank bueno yo te vi trabajando vi que aprendiste rápido tenía mucha motivación incluso en el horario a mí me sorprendió pero hay cosas que se me escapan de las manos y que tengo que despedir espero que te vaya bien yo sé que tú lo vas a hacer bien en cualquier trabajo no pierdas la fe y sigue adelante bueno don Pancho muchas gracias de todas maneras por la oportunidad no mira yo te deseo mucho éxito en lo que emprendas de verdad que sí bendiciones y bueno bien en más oportunidades también así será conseguí otro trabajo lavando autos no me gustaba mucho pero bueno necesitaba el dinero hola buenos días hola cómo estás mucho gusto hola chicos cómo están bueno imagino que vienen por el trabajo así que bueno acá está jorge él los va a ayudar en todo lo que necesiten se van a juntar en pareja y van a limpiar los autos porque necesito hacerle unas pruebas para ver qué tal trabaja ya así que a limpiarse dicho los días se hacían muy largos a veces me tocaba recorrer una distancia de una hora para ir y otra hora para regresar bueno marico ojalá puedas conseguir un trajito tan bueno como el que tenía pues tú sabes cómo es todo pues la idea es que nos ayudemos ahí entre con los gastos comunes la rienda la comida y eso pues sí claro yo igualito estoy buscando opciones bueno por lo menos tienes ese trabajo no sí claro algo es algo pues por los momentos sí es verdad estos días sólo me he concentrado en mí en todo lo que me ha pasado pero no he caído en cuenta de algo muy importante y es que quizás cuántos años van a pasar para ver de nuevo a mi familia de nuevo a mi familia el ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este es mi único par de zapatos Y la verdad no sé cuánto más me vayan a durar Bueno chicos, ¿cómo terminaron? Bien, excelente Bien, un poco cansados, pero súper bien Sí, bueno, les tengo una buena noticia Acá don Jorge les va a hacer entrega de su paga Así que espero tengan un próspero año nuevo Y nos vemos el 2 de enero Ya, que estén muy bien, gracias Bueno, y ahí viene el pago Sí, bien, esperamos que sea bueno Sí, sí, para ver si me compro unos zapatitos Qué bueno, excelente Esperen ¿Sí? Esperen Gracias Trabajé durante una semana completa ¿Y esto es lo que me piensan pagar? Verga papi, tengo poquita plata Estoy una cagada No, chamo, ¿qué voy a hacer yo con esto? Tengo toda una semana trabajando para esto Esto no me alcanza para nada Venga, sí chamo, esto no Qué asco Lo juro por Dios que yo me voy a buscar otro trabajo Ahora en enero voy a salir Y voy a encontrar un trabajo muy bueno Bueno, que tengáis suerte papá Dale papá, gracias Dale Chao, cuídate, que te vaya bien ¿Y Luis? ¿Ya va subiendo? Ya Ay, como frío, ¿no? ¿Frío? No, chico, esto no es nada Ya viene 3, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Cuando compren algo en la calle Asegúrense bien de revisarlo No vaya a ser que les pase como a mí Que me dieron los dos zapatos del mismo pie No vaya porque la retirement No vaya a ser descubri Acá esta es mejor No vaya a ser Ya estaba No vaya a ser Mira Frank, ¿y tú no has pensado salir a buscar trabajo? Sí, la verdad que yo estoy buscando por aquí Por una aplicación que se llama Yapo Que varios me la han recomendado Ya, bueno yo te recomiendo Así como cosa mía que salgas Salgas a buscar trabajo, que te vean, presencial Claro, no he intentado así porque la verdad No tengo mucho dinero para gastar Y como por aquí yo sé que funciona Varios me lo han recomendado Ya, si tú lo dices Sí, voy a seguir buscando a ver Ojalá que consiga Ya, vale Aló Luis Tenemos que hablar ya Aló Épale marico, ¿qué más? Oye, necesito que salga a buscar trabajo Porque mi mujer al verte sentado ahí en el sofá Todos los días no le cuadra Claro, te entiendo Patear las calles marico Aquí todo lo hemos hecho Así podrás conseguir algo Dale, tranquilo Yo voy a salir a ver qué encuentro Dale, fino marico No te quedes más sentado ahí en el teléfono Todos los días Ok, chao Si no podía hacerlo aquí en el departamento Pues me iba al parque Igual ya así no molesto a nadie Los días siguientes me vestía Y me venía a esta plaza Donde había wifi Lo único es que quedaba A solo una cuadra de donde vivía Y temía que me viera Stephanie O el mismo Luis Se busca ayudante Pago 400.000 líquidos Aló, buenas tardes Mire, le estoy llamando Por el anuncio del trabajo Sí, venga Que ya estamos haciendo las entrevistas Ah, perfecto Gracias Ya voy para allá Verga Media hora caminando Bueno No hay tiempo que perder Ojalá en este sí me vaya bien No hay tiempo que perder Bueno, ¿qué hay, hermano? Papi, ¿venís para la entrevista? Ah, sí, sí Ah, yo también, hermanito Mucho gusto, Pablo Frank ¿Quién llegó primero para la entrevista? Buenas, yo Bienvenido Pasa adelante, por favor Gracias ¿Y tienes mucho tiempo acá en Chile? Llevo casi un mes Oh Y que es cierto que está dura la cosa Allá en tu país Sí, sí, bastante Oh, cuánto lo siento Bueno, pasemos adelante Para que hagas una pequeña prueba Para el empleo Ok, perfecto Ok Ponte unos guantes Ok Ok La prueba que vamos a hacer hoy día Consiste en que vas a armar Este chabu arma Aquí te dejo Una serie de elementos Lo vas a armar Lo vas a enrollar Y yo ya vengo Lo voy a... Ok Ok Vamos a ver ¿Cómo vas? Ah, listo Ya terminé Oh, qué rápido Ya te ha quedado Excelente ¿Cómo me dijiste que era Tu nombre? Frank Frank Ok, Frank Muy bien Bueno, nosotros te estaríamos llamando Y te informaríamos Si pasaste o no la entrevista Ok, muchas gracias Hasta luego Hasta luego Bueno, di lo mejor de mí Y eso es lo importante Aló ¿Sí? ¿Podrá venir hoy a la una? Es para que comience a trabajar Con nosotros de una vez Sí, claro Gracias Ahí estaré Perfecto Yo sabía que lo iba a encontrar Hola Frank ¿Cómo estás? ¿Cómo pasa por acá? Gracias Mira, te comento un poco Sobre el tema del trabajo El trabajo es por dos meses Entonces, ahorita El tema de temporada alta Y estamos buscando Personas por dos meses Si te interesa Sí, sí Claro, claro En tu perfil Vi que eres una persona proactiva Entonces, me interesa Porque no solo me vas a ayudar en cocina Ahí va a haber momentos Que puede ser que nos ayudes A salir mesas A barrer A lavar un poco la loza Si te interesa Bienvenido al equipo Sí, claro Por supuesto Mi tiempo es suyo Usted sabe que estoy aquí Para trabajar y echarle muchas ganas Bueno, entonces Bienvenido al equipo Gracias Hey Frank, ¿qué fue? ¿Te dejaron papi? Sí, sí Gracias, adiós Qué bueno papi Suerte Preparame otro chaval más fuerte Que están pidiendo Ah bueno, sí, vayas Ya te lo preparé rapidito Dale, pero sí va Bueno vieja Ahora hay que ser De verdad que consiguiste un buen trabajo Véngase Salud De verdad que estoy muy contento Y eso, ¿cuánto va a terminar ganando por fin? No sé muy bien la verdad Pero me dijeron que algo de 400 mil líquidos 400 mil Coño Es un buen trabajo Aquí casi nadie llega ganando eso Bueno Te voy a decir algo Vamos a tener que empezar Ya que tienes trabajo Empezar a coordinarnos Con el tema de los gastos De la comida El arriendo Y todo eso Para empezar a ayudarnos entre todos Ya es hora Claro, claro, claro Entiendo Ahí me vas avisando ¿Cuánto sería? Sí va ¿Qué pasó Frank? Te veo como pensativo ¿Te pasó algo? Echamos una pregunta ¿Cuánto puede gastar uno aquí En comida mensual? ¿Pero qué? ¿Para vos solo? Sí, para mí solo Pero yo si yo con la jeva gasto 70 Y el niño Somos tres Y compro el salado Compro arroz Compro todo Compro los pañales La leche Claro, nosotros vamos para la vega Que es más barato Pues la vega o Franklin Y compramos por mayor O sea ¿Vos crees que con 40 mil Voy bien? No sé si con 40 Pero con 50 Si va a ir sobrado Compra ahí de todo Papi Eso te alcanza para todo el mes Sobraísimo Bueno hermano Déjame decirte que Mi esposa y yo Ya hemos sacado la cuenta De los gastos del departamento Y Queríamos conversarlo contigo Ah ¿Y cuánto sería entonces? Bueno mira Sabe que aquí en la cocina Siempre se mantiene su carne Su buen pollo Su buen quesito Y siempre mantenemos de todo En la cocina Entonces creemos que Coño Con unas 150 Luquitas Vas bien pues Esto tiene que ser una broma Ah pero yo me imagino Que ahí va incluido Los 80 mil Que te tengo que dar Para la Para los departamentos ¿Verdad? No Los 80 mil O sea Son parte del arriendo Y los 150 Es para la comida O sea Ahí va más que bien Con eso Y bueno Tú me dirás Si compras la comida Con nosotros o qué Eh no Yo Me voy a apartar Y la voy a comprar solo Bueno mano Si usted está seguro De lo que está haciendo Pero déjame decirte Que con 150 lucas Para ti solo No No te van a alcanzar Pero si tú estás seguro De lo que vas a hacer Eso es cosa tuya Mira Es verdad Por menos de eso No creo que vayas a comer Bien O te alimentes bien No yo Con respecto a la comida Tengo que organizarme Y aprender Ya bastante grandecito Que estoy Bueno mano Si usted está seguro De lo que está haciendo Espero que pueda hacer Su cosa solo Entonces pues No No hago más Bueno Bueno ya de por sí Que la energía del departamento Era pesada Ahora es horrible Los siguientes días Ya que no tenía mucho dinero Compré algo de pan Café y leche Para comer Mientras llegaba El día del pago Y así poder comprar comida Entonces la familia tuya Te quería joder Con los cobres de la comida Bueno Son cosas que Que pasen No Marcos Tenés que estar pendientes Porque te pueden joder Esos son unos marritos Esos no son familia Nadie Mira Luis A ese muchacho Le va a dar algo En ese trabajo Lo que hace Es comer pan con café Y si le pasa algo Yo no me quiero hacer responsable Tú sabes lo costoso Que le salvo aquí Hola Frankny ¿Cómo estás? Oye mira Lo que quería hablar contigo Era que Conchale Tu hijo Le dije para comprar la comida Entre los dos Y me dijo que no Que él preferiría Comprar la comida a él Conchale Ese chamo No sabe cómo se mueve La cosa aquí pues Y comenzó a trabajar Todo el día Y ese chamo Lo único que hace Es comer todo el día Pan con café Y está mal ahí pues Él vivió en Caracas Dos años solo Y él sabe lo que hace Yo no puedo hacer mucho Yo estoy lejos Yo confío en él Yo sé que él va a estar bien Verga Frankny Mira lo que pasa es que Nosotros más bien Lo estamos ayudando Estar aquí en el apartamento El hospital sale muy caro Y si pasa algo Bueno Era para lavarme las manos Te estoy informando nomás Esa gente Esa gente sí es De pana Bueno es que Ya yo ahí no puedo hacer más nada O sea Ay señor Bueno señor Guárdalo Guía su camino Guarda a mi hijo Padre Ok Frank Toma Este es un Adelanto semanal Que nosotros acostumbramos A dar acá En la empresa Muchísimas gracias Pablo Te quería pedir un favor No sé si al salir Me puedes acompañar A la vega O a Frankry Que se llama Que me viste Para comprar la comida Si claro manico Yo te llevo A la salida Si a la salida Si podés pues Si si claro Yo te llevo para la carnicería Y eso Donde me venden a mi Que ahí venden carne buena Y eso Te explico pues Como es la vuelta ahí Para que compre Bueno gracias Es genial poder ganar tu dinero Y poder comprar tu comida Tener suficiente para comprar Lo que gustes Y que tengan de todo Para comprar Aún no tienen muchos Productos venezolanos Pero igual está bien Lo que guste ¿Cómo está el niño? ¿Y el superpapá? ¿Cómo está el niño? ¿Cómo está el niño? ¿Cómo está el niño? ¿Cómo está el niño? ¿Y el superpapá? ¿Qué es eso? ¿Agarrándola? Sí. ¿Vamos a hablar de los coches años? En el coche años. ¿Esto es lo que se consigue? No sé, es serio. ¿Cuánto hay? Es serio, es serio. Como 15 o 4 años. Necesito descansar. ¿Viste este pan? Está grande este pan, ¿verdad? Hay dos. ¿Cómo quedó? Aquí hay uno. No hay uno. Si está grande, papi. Hay dos, mira. Aquí dicen que hay dos. Yo también veo uno, pero aquí en Chile dicen que hay dos. ¿Cómo no? Trescientos y pico. Trescientos y pico. No, yo creo que ya con eso que compraste hoy tenéis como para 15 días. Cuando querés volver a venir, me voy a ayudar a acompañar. Gracias, papi. Mira. Compré 30 mil nada más. Y mira todo lo que llevo. Está pesado. Para mí pesa. Es que aquí la comida es barata. El primo tuyo es lo que te quería tan joder. ¿Saben algo? La vida es muy caprichosa. Y a veces se hace muy difícil entenderla. Oye, Fran. Necesitamos hablar. Sí. Ok. Ven. Siéntate. ¿Y bien? Coño, Fran, mira. Lo que quiero hablar contigo es que realmente necesito que te vayas al departamento, hermano. Me tocó salir de mi propia tierra. Y no sé si ya voy a regresar. Llegué sin dinero. Dejé atrás mis sueños. Y conmigo un bolso medio llenar. Para los demás soy cualquier emigrante. Y nadie conoce mi realidad. Soy un extranjero. Y no porque quiero. Pero ese es el precio que hay que pagar. Luego de algunos años hallé un hogar y encontré el amor. No cesa la nostalgia pero el futuro se ve mejor. Y aquí estoy. Haciendo país fuera de mi patria. Aquí estoy. Mirando crecer a mis hijos. Mi razón entendí. El mejor lugar para vivir. Es en donde está tu corazón. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Gracias por ver el video.